Maestro, le voy a enseñar algo, que no es tú pegar mucho disco, es bucate mucho cuarto. ¡Hancha, ahora! Le llega, no es tú estar muy pegado, es tú bucate. Y que los tigres tuyos te enviéran, estén toditos montados, estén con cadenas toditos, y tengas más de un millón de pesos en el auto. ¡Ay, maestro! Y con esto me pegue bacanamente, que dice así, dice. Tenemos que hacer otro palo, tranquilo. Me llamó un prínco que andaba en la cañita, y yo le dije que lo que hablamos ahorita, que voy pa' la cita, tú sabes por los minas, haces una tranza, con un palo corita. Dos amos partimos siempre, con ocho pistas, los dos disfrazados de motorista. Por la cenaca, por abajo el puente, me paró un teniente, que me dijo que el delincuente. ¡Eh! Me escató, pide, la sol, y me metí todos los canales, y salí por los bandules. Soy 17, y salí por el mule, para dónde, para dónde, para el Villaparilla. Me clavé con una amiga mía, va, 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 hasta el otro día. ¡Fenómeno! ¡Little chance of fucking! ¡El fenómeno de esta vaina! ¡Venga! ¡Little chance of fucking! Hay que echarle balgón a lo que no sirve. ¡Qué fácil copiarme, ¿verdad? No es así. Mira por qué somos tan diferentes, digo. Mi amor, no te sofoques, mi amor, no te sofoques, por tu estar envidiosa. Te va a dar tu temble, ¿eh qué? Yo no soy Little Chen so fucking, di que por mí. Dime, Talín Paulino. O si tú quieres, me dice el mejor de la nueva escuela, como este tema que dice así. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡ anthóBU bien! Be, 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 be. El mejor de las nuevas escuela fue que te dije. ¡Sí! ¡Sí! Y pa' que se nota Duro. Dale Duro. Dicen ¡D checks! Volví de nuevo. ¡Oh! ¡Oh!